Esas cosas mías Esas aventuras, esas travesuras, viviendo romance Son cositas sueltas, son cositas sueltas, son cositas sueltas Porque la gran cosa es que yo te he dado todo mi cariño y devoción Que eres la primera en la primavera de mi corazón Y esas aventuras, esas travesuras, viviendo romance Son cositas sueltas, son cositas sueltas, son cositas sueltas Porque la gran cosa es que yo te he dado todo mi cariño y devoción Eres la primera en la primavera de mi corazón Y esas aventuras, esas travesuras, viviendo romance Son cositas sueltas, son cositas sueltas, son cositas sueltas Son cositas sueltas, son cositas sueltas, son cositas sueltas Son cositas sueltas, son cositas sueltas, son cositas sueltas